hola soy alexa qué tal estás hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en minecraft y vamos a crear un nuevo mundo literalmente preferencias cuáles cómo puedo hacer lo de las preferencias quiero saber cómo son vale dificultad fácil 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 por favor yo es que no aguanto nunca o sea que mejor fácil y quiero activar los trucos si yo lo quiero continuar porque bueno obviamente este sí generación de criaturas no me gustan las criaturas pero la velocidad de la más de la marca aleatoria no sé lo que es eso o sea que yo voy a crear el mundo y ya está nadie de fácil creo el mundo y ya está porque bueno en fin obviamente es como hoy que no se carga hay que no se carga cuánto tiempo hemos estado un minuto no vamos a dejarlo intentamos vale ya está chicos yo tengo vídeos ya tengo la computadora computadora va hay bien aparecí bien que genial chicos porque aparezco con un mapa o sea genial tengo un mapa pero para 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 qué es eso por cierto que le pasó como que ese tipo hubo un poquito pero si se está jugando mucho y eso que busca a mí me funciona minecraft mejor sin vale estos árboles están raritos porque me pongo a mirar estas cosas que no me sirven para vivir vale simplemente es un árbol raro en vez de mirar a estas dos ovejas y decir oye os voy a matar y se acerca a mí ya sabe que le estoy intentando matar y bueno ahora se enteró bueno no sé no eres muy lista no eso es muy lista hay en la medida de lo posible cuando ya seamos cuando seamos así super geniales pero por ahora no vamos a intentar medio tener ovejitas en un corral pero no sé cómo se hace la verdad no sé cómo se meten en un corral o sea que va a ser muy difícil meter animales en un corral si bueno no sé hacer muchas cosas en minecraft soy medio super mega noob y lo mejor es que no esté cogiendo madera porque ay casi me muero porque soy super noob y pues no cojo madera que es lo más importante aquí también para hacer una cama y pues para la mayoría de las cosas necesito empezar con madera yo obviamente voy a coger madera normal venga 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 que pasó ahí chicos venga 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 vale ya está venga acabate y de repente vale ya está ya está ya está así de fácil mira eh bueno yo soy muy lista o sea que esto es lo que literalmente yo hago lo hago así y ahora busca un mesa de crafteo genial y qué es esto ok no sé lo que es por cierto un telar que para qué sirve no lo sé eh bueno yo me hago obviamente una sola porque soy inteligente tengo cabeza y ahora pues ya está ya está ya está ya está ya está adiós me he quedado con mente o sea me gusta tener mucha maderita porque necesito la madera porque eres negra porque es negra chicos necesito que sean todas de un mismo color aunque sean todas grises o todas negras porque he escuchado como tipo un zombi escucho de repente no sé si eran mis imaginaciones pero me pareció escuchar un zombi o tal vez sería un un abogado tipo porque también hay ahí hay una cueva o bueno yo lo que quiero es encontrarme como como la suerte que tengo la verdad nunca me encuentro con lo que quiero pero me encuentro con lo que no quiero esta vez esta vez eh no iba a decir que estaba teniendo suerte por haber encontrado dos ovejas pero a ver no suerte si necesitas tres y encuentras dos es mala suerte o sea todo lo contrario de lo que tú querías decir sabes mi querida alexa todo lo contrario y amigos yo yo lo acepto pero ahora digo que tengo mejor suerte de lo que yo me imaginaba porque aquí hay una y voy a matar la cuesta lo que guste bueno tampoco soy tan mala pero bueno le entienden hay pobre pobre no en verdad es como pobre pero aquí se lo puede sobrevivir uno y tú como no me puedes hacer daño pues eso este cojo y ahora ya tengo como tipo para comer importante vamos a empezar a hacer tipo nuestra casa aquí y bueno vamos a poner esto aquí nuestra mesa de crafteo vamos a hacernos nuestra si puedo hacer el tinte eh tinte ahora puedo hacer una cama azul no me cuando necesito de tinte eh vale necesito lápiz la azul y va ya está me hago esta y punto me hago un cofre y luego me hago varios de estos me interesan los palos me voy a hacer esto esto y por qué no puedo hacer esto me falta madera me falta madera que inteligente y por eso no me enteraba vale es porque soy muy inteligente y bueno así es que soy muy inteligente por eso no me entero mi inteligencia llega llega muy poca o muy mucha no sé no sé la verdad eh bueno eh vamos a separar tipo como medio separar las salas esta va a ser la sala de la cocina aquí nos vamos a poner tipo los cofres bueno los cofres el cofre que tenemos y esta es nuestra casa por ahora muy triste pero quiero 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 conseguir cristal y bueno no sé qué más lo que quiero hacer ahora mismo debería de coger madera pero no me apetece así de genial soy vale no me apetece hacer ninguna ninguna pues eso no me apetece literalmente no me apetece así ya está hay algún zombi esperándome yo sé que sí pero yo por eso por eso me igualmente me meto porque soy inteligentísima y también me quedo trabada porque soy súper la más inteligente del mundo venga venga y ahí la cojo y acabo de aprender hace poco cuando porque soy muy noob que como se cogía la arena no en verdad hace bastante pero hace también bastante que no juego osea que ya saben voy a gastar mi pobre pala la pala sirve también para coger nieve no sé por qué iba tan lento y mientras me aburro haciendo esto voy a contarles algo que no sé por qué voy a hacer y de repente me vino a la cabeza por qué por qué me vino esto a la cabeza ahí de repente como como mágicamente hay como un oh esto es un milagro no no es un milagro obviamente pero bueno bueno puede ser bueno ya está sigo sin poderes verdad a ver bueno corto este y ya está esta será mi manera de subir así y esta será mi manera de bajar hasta que se me acabe la pala que me hice solamente para esto para poder tener el cristal como que me interesa el cristal cuando no tengo ni siquiera para hacerle el cristal osea es como te interesa y no tenes para hacerlo que interesante es como ahora es como uy cuanta ahí ya se me acabó ya se me acabó bueno ahora lo que vamos a hacer es acabar osea yo voy a ir como haciendo una escalerita porque vale igual ya el sol está bajando osea es mejor voy a hacer una escalera es como voy a hacer una escalerita pero de repente ay mejor ya está está haciendo de noche quiero irme a mi casa ahí está yo como donde está mi casa pero ya me acordé me acordé y ahora que lo pienso no lo necesito la verdad tengo los trucos activados pero osea puedo perfectamente hacer de día pero por si acaso y bueno por si acaso no si estoy en extrema cosa yo igual lo que voy a hacer es esperar a que aparezcan no saben que en cuanto me deje yo ya duermo en cuanto me deje y le doy y me dejo y cuando ya vamos osea no quiero que sea muy largo osea que igual punto de regeneración establecido ah que genial bueno chicos que que esto bueno bueno chicos que esto todo me olvide no que si les ha gustado el video emmm comenten y suscribanse tanto bueno tanto a mi canal no es como un ¿porque? ¿porque? emmm pues también dejenle like y si no han visto el video anterior emmm se los recomiendo mucho pues ¿porque? estoy haciendo esto mientras bueno ya voy a coger el pico bueno ya tenemos medio hecho ya lo haremos pero lo que quiero decir es que se suscriban si todavía no lo han hecho le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y bueno chicos quiero decirles que hasta la vista chau si te lo haremos un saludo si pero